Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Kuningame, feliz navidad, hoy como sabréis visto no ha habido directo pero os quería traer un regalito así que bueno el regalito va en un vídeo de minecraft vamos a hacer algo navideño para celebrar que hoy es navidad y nada vamos a darle duro contra el muro ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos porque lo vamos a pasar bien rico en este canal ya sabéis que lo jugamos todo en directo menos algunas cositas que obviamente no se pueden hacer en directo pero bueno vamos a hacer un arbolito de navidad así que lo primero que voy a hacer es unas tijeras necesito hierro no tengo hierro voy a ver debería tener algo de hierro por aquí vale chicos por aquí tenemos hierro vamos a hacer unas tijeras porque necesitamos muchas hierbecitas de árbol hacéis unas tijeras y ahora veréis con las tijeras cogemos podemos pelar los árboles a tope vale pues ya tenemos fijaos tenemos casi cuatro stacks de hojas y bueno con unas tijeras con las hojas que podáis coger creo que es más que suficiente ya lo iremos viendo luego pero a priori será muy suficiente ahora vamos a ir a por vallas por aquí tenemos 64 vallas y vamos a hacer lo que es la base del árbol luego ya vendremos a por las decoraciones pero el árbol lo voy a hacer en la aldea de la nieve que tenemos que yo creo que es bastante más navideño que que este mapa perfecto ya estamos por aquí voy a hacerlo aquí arriba que parece que tenemos una esplanada bastante rica voy a a expandir un poco esto vale chicos sobre esta base vamos a hacer el árbol vale y cogeremos unas vallas la pondremos por ejemplo aquí y vamos a subir mucho con esta porque haremos el árbol con la sobre esta valla vale vamos a hacer el árbol Vale, he subido hasta esta altura Supongo que será suficiente Y ahora lo que vamos a hacer es Ya empezar a colocar Hiervecitas de estas Y vamos a ir colocándolas así Dos Y ahora vamos a colocar Vamos a ir colocándolas así Dos Aquí se debería colocar dos más Ahí dos más Esto es un poco costoso Así que bueno Para vosotros será bastante rápido Pero para mí Yo me quedaré aquí Bajando de dos niveles en dos niveles Vale Vale chicos Ya hemos acabado Lo que es el árbol pelado Y ahora vamos a hacer Vamos a hacer concret de colores Para colocarlo por el árbol Y simular las bolas y luces Vale chicos He cogido estos colores Vamos a hacer concret de estos colores Para hacerlo Lo que tenéis que hacer es Lo colocáis aquí Y os da Tinte Vale Os he cogido 8 de cada color Hago los tintes Hago los tintes Ya los tenemos todos Y ahora es con arena Y grava No nos vamos a volver locos Porque tampoco tenemos Muchos materiales He cogido Por ejemplo Uno, dos, tres He cogido seis colores Pues vamos a coger Tres de grava Y tres de arena Tres stacks de grava Y tres de arena Ahora veréis por qué Pues coloco Repartido por aquí Y repartido por aquí Y con esto vamos a hacer Ocho Eh, perdón Me he equivocado Cogemos Así Así hacemos Ocho Hasta la mitad Que es suficiente Ahora colocamos este Y ahora volvemos a hacer lo mismo Pues así hasta tres veces Y ahora volvemos a hacer lo mismo Vale, suficiente Mira, tenemos Magenta Amarillo Naranja Azul Y rojo He cogido esto Por si nos puede servir Y ahora nos vamos a Al nether A coger Bueno, voy a ver si aquí tengo Mmm Me parece Me parece que no Mejor aquí sí que tengo Vale Vamos a al nether A coger bloques de sandstone O no sé si se llamaba así Pero bueno Ahora os lo enseño Y veréis lo que digo Recordad gente Que para Para coger los bloques estos Necesitáis Toque de seda Así que bueno Podemos salir Por aquí tenemos un hueco Si no recuerdo mal Esto es lo que tenemos que coger ¿Vale? Cogéis Un pico con silta O toque de seda En español Tompéis Y tenéis aquí Glowstone Perdón Era Lo que quería decir A veces es fácil De encontrar Y a veces No Pero bueno Supongo que con las alas Podemos Vale Ahí arriba tenemos Ahora es subir Y con cuidado Que no haya ningún Gast Gastan muy malas pasadas Y ahora con toque de seda Cogemos Vamos a coger estos Y listo Tampoco necesitamos tantos Voy a poner un poquito De lucecitas Para hacer la estrella Y poco más Suficiente Vale Recogemos todas Y volvemos Hacia el árbol Vale Pues luce bonito Nuestro árbol De momento Ahora vamos a Colocarle un poquito De colorcete Y ya estaría Ahí me ha faltado Añadir una Un bloque de hojas Pero lo vamos a hacer ahora Vamos a subir por aquí ¿Veis? Ahí me falta Un bloquecillo de hojas Pero eso Tiene fácil solución Listo ¿Vale? Y ahora lo que tendremos Que ir colocando Es colorcete Pues vamos a empezar Por ejemplo Por morado No hace falta Que lo convirtáis En Porque ya se ve morado O sea Es decir En duro Ahora está en polvo Pero como va encima Pues menos trabajo Y ahora que estamos aquí Aprovechamos Para Para hacer la estrella Esto va súper Bugueado Lo de ¿No veis? Me meto Como dentro del bloque Vale La estrella La vamos a hacer Con esto Voy a darla Como buenamente Podamos A ver Así yo creo Que no quedará Muy grande Vamos a añadir Unas hojitas Es complicado Luego lo quitaremos Esto Tranquilos Vale Ya sé Cómo hacerlo Así Así Qué difícil es esto Dios Dios Va, así es suficiente Tienes que tener cuidado con esto Aquí la podemos liar Easy Vale, pues ya tendríamos la estrella Vamos a seguir colocando colorcillos Un toquecillo de amarillo Bueno gente, ya he añadido los colores Espero que os guste como ha quedado el arbolito Que a mi me gusta, pero bueno No es el mejor árbol, pero es mi árbol Así que habrá que respetarlo, colegas Y nada Espero que os suscribáis para estar al tanto De los nuevos directos Porque se viene un año muy bueno Habrá sorteos, habrá juegos nuevos, los últimos juegos Y miles de cosas más Así que bueno Nos vemos el viernes en el directo Y feliz navidad Que paséis un gran día Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!